Luego del incendio que el pasado 15 de abril consumió parte de la Catedral de Notre-Dame de París, el ministro de Cultura, Frank Riester, informó que dentro de las pérdidas y daños se encuentra la caída de la aguja a 93 metros de altura, símbolo emblemático creado por el arquitecto Eugène Violet Leduc entre 1859 y 1860. Tres partes de la bóveda están agujeradas y aún no se descartan más daños. El gran órgano del siglo XV, cinco teclados y casi 8.000 tubos están a salvo, aunque quedaron cubiertos de escombros, polvo y agua. Además, el pequeño órgano que se encontraba debajo de la aguja sufrió fuertes daños por el fuego. Entre las reliquias rescatadas se encuentra la túnica de San Luis, jubón que el rey Luis IV vistió en 1239 para acoger esa santa corona. El gallo de cobre que decoraba la aguja de la catedral fue hallado por un grupo de restauradores. En su interior, el gallo tenía las reliquias de Santa Genoveva y San Denis. La corona de espinas logró ser salvada, pieza que se ha conservado en Notre-Dame desde el año 1806, así como el fragmento de la Cruz del Calvario y uno de los clavos que sirvieron para fijar a Cristo. Las 16 esculturas de cobre que fueron colocadas en el siglo XIX no fueron dañadas al haber sido desplazadas por las autoridades el 11 de abril para ser restauradas. Ni la capilla ni la imagen de la Virgen de Guadalupe que alberga la catedral sufrieron daño. Además, las pinturas firmadas por Charles Lebrun y Jacques Blancard, que fueron dañadas por el humo y el agua, serán trasladadas al Museo de Louvre para su restauración. Notimex